Las colonias urbanas de la diócesis han logrado que durante dos semanas 104 niños y niñas hayan disfrutado de su tiempo libre en verano, gracias al apoyo de 35 monitores, 30 voluntarios y la colaboración de distintas entidades que han aportado su granito de arena para que los menores vivieran una experiencia plena e inolvidable. Este es un proyecto que lleva ya un recorrido de seis años y que progresa con el impulso de la Delegación de Personas Migradas, la Delegación de Enseñanza y Caritas Diocesana de San Sebastián y que busca dar respuesta a las necesidades que tienen algunas familias que por diferentes circunstancias han tenido que venir a nuestro país buscando un futuro mejor. Los niños de estas familias son, en su gran mayoría, de América Latina, pero también hay de Ucrania y menores de familias donostiarras. La diócesis de San Sebastián les agradece a todas las personas que han hecho posible esta experiencia, su dedicación, trabajo y confianza y las invita a seguir participando en el día a día de la Iglesia guipuzcoana. No podemos olvidar que la iniciativa se está llevando a cabo con la colaboración de distintas personas que, de forma voluntaria y altruista, están haciendo posible el sueño de que ningún niño ni niña se quede sin una merecida experiencia de tiempo libre. Del 24 de junio al 5 de julio, estos chicos y estas chicas han participado en diversas iniciativas, además de desayunar y almorzar en compañía de sus amigos. En la colonia han participado niños y niñas que han cursado educación primaria durante el curso que acaba de finalizar. Junto con ellos, varios jóvenes han realizado labores de monitores, a su lado, acompañándoles, enseñándoles y divirtiéndose con ellos, siempre aprendiendo y educando en valores cristianos. Decidí hacerlo porque me parecía una buena causa la que estaba haciendo, de forma voluntaria, sin necesidad de dinero ni nada, sino que me pareció buena idea y, aparte de eso, también han estado mis hermanos en otros años y, pues ya que han estado ellos como niños, pues he decidido estar este año aquí como monitora. Lo que más me gusta es explorar las distintas identidades de los niños, las diferentes formas de pensar, diferentes personalidades, me gusta la diversidad que hay. Aunque uno no se dé cuenta, al final los niños te toman cariño y les haces muy feliz y a veces te dan flores y todo, y eso es algo que no me esperaba. Yo cuando era pequeño también venía a estos campamentos y pues ahora me gusta ver cómo es la otra perspectiva y además ves cómo son cada chaval, porque cada uno es distinto, tiene su perspectiva y su origen y al final, aunque parece que muchas veces nos molesta que haya, por ejemplo, en avión un niño y tal, algunas veces tenemos que ponerse en su lugar porque cada uno tiene su propia historia. A lo largo de dos semanas, las niñas y los niños han tenido la oportunidad de gozar de un espacio lúdico, deportivo y cultural y de disfrutar de diferentes lugares que nos ofrece la ciudad, montes como Ulía y Urgul, playas, la isla de Santa Clara, parques, así como de interesantes proyectos impulsados por la Fundación Albaola o Cementos Rezola. Es mi segundo año. El año pasado estuve haciendo dos semanas y la verdad que fue una experiencia muy divertida y muy entretenida porque descubrí una falta de los niños que no conocía y eso pues me hizo también desarrollarme como persona. Al final se trata de ayudar y de ser solidario, de estar ahí para todos, como nos explica Coro de la empresa Ecolo. Nos ha parecido que podía ser buena idea aportar un poco de legumbre, de zumo, de fruta, de compotas, de compotas, bueno, un poco de todo para que los chavales estos días, pues aparte de pasarlo bien, también se alimenten bien. Todas las personas que hemos venido aquí, o sea, que están aquí trabajando, que no se les ven las cámaras, pero que son las que hacen posible esto, nos han dado a nosotros las gracias y en realidad creo que hay que dar las gracias a ellas, que son los que hacen todo el trabajo duro. Y a nosotros, hombre, pues nos ha hecho ilusión ver a los chavales lo bien que se lo están pasando, que comen bien y parece que les gustan nuestros productos. O sea que bueno, bien. Y la parte fundamental de estas colonias es, por supuesto, la espiritualidad, ese trabajo de los valores cristianos en torno al que gira toda la experiencia. Nos lo explica Borja Prietos Nahola, diácono de la diócesis de San Sebastián y muy próximamente sacerdote, nos habla de cómo los monitores enfrentan los retos, como el mal tiempo que tan común es en la ciudad de San Sebastián y en nuestra provincia de Gipúzcoa. Y también lo fundamental que es encontrar esos momentos para trabajar la espiritualidad. Para que las colonias se terminen, las experiencias vividas ya no se las quita nadie y les queda a todos los niños y niñas la ilusión de volver a juntarse con sus amigos el año que viene. ¿Lo estáis pasando bien? Sí, sí. ¿Y os va a dar pena cuando se acabe? Sí, sí.